2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 ¡Gracias! 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 ¡No hay gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apá! ¡Porme, no voy a colombar! ¡Vaya, no voy a lima! ¡Sipa! ¡Gracias! ¡Apá! ¡Por, no se acas, no voy a lima! ¡No se acción, no te acción! No, no, no. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con mi mamá? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.